Textos bíblicos explicados. Proverbios 16.3. Pon en manos del Señor todas tus obras. Deja todo lo que hagas en manos de Jehová, y tus planes saldrán bien. Proverbios 16.3. Traducción del Nuevo Mundo. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16.3. Nueva versión internacional. Significado de Proverbios 16.3. Este proverbio les asegura a los que adoran al Dios verdadero que si confían plenamente en Él y siguen su guía, sus planes saldrán bien. Deja todo lo que hagas en manos de Jehová. Antes de tomar una decisión, los siervos de Jehová son humildes y buscan su guía. ¿Por qué? Por un lado, las personas suelen tener poco o ningún control sobre las cosas que pasan en su vida, y además puede que les falte sabiduría para llevar a cabo sus planes. Por esas razones, muchos demuestran ser sabios cuando dejan todo lo que hacen en manos de Jehová y le confían sus planes. Y eso lo hacen cuando le oran pidiendo su guía y cuando hacen las cosas de acuerdo con su voluntad, es decir, con lo que dice la Biblia. La nota dice, Jehová es el nombre de Dios. Salmo 83, 18. Vea el artículo, ¿Quién es Jehová? Fin de la nota. La expresión «pone en manos del Señor todas tus obras» literalmente significa «haz rodar tus obras hacia el Señor». La nota dice, El prefacio de la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional dice que esa versión usa el término «señor» en versalitas, un tipo de mayúsculas, en lugar del nombre de Dios. Para ver por qué esta costumbre puede confundir a los lectores de la Biblia, vea el artículo de esta misma sección titulado «Isaías 42, 8. Yo soy el Señor». Fin de la nota. Según una obra de consulta, esta expresión describe la acción de quitarse un peso de encima y hacerlo rodar hasta Dios para quien no hay nada demasiado pesado. Todos los que son humildes y confían en Dios pueden estar seguros de que Él los ayudará y los sostendrá. La expresión «todo lo que hagas» no significa que Dios aprobará o bendecirá todos los planes que las personas tengan. Para ganarse la bendición de Jehová, esos planes tienen que cumplir dos condiciones. Tienen que estar de acuerdo con su voluntad y también estar de acuerdo con sus normas. Pero Dios no bendice la desobediencia. De hecho, Él arruina los planes del malvado. Salmo 146, 9. Por otro lado, apoya a los que se someten a Él y respetan sus normas, que encontramos en la Biblia. Y tus planes saldrán bien. Algunas versiones dicen que los planes serán consolidados o establecidos. En las Escrituras Hebreas, también conocidas como el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce en español establecidos da la idea de poner un fundamento, y muchas veces se refiere a la estabilidad de las obras creativas de Dios. Del mismo modo, Dios establecerá firmemente los planes de los que hacen lo que está bien a sus ojos y los ayudará a tener una vida más segura, estable y feliz. Contexto de Proverbios 16, 3. Este proverbio fue escrito por el rey Salomón, quien escribió la mayor parte del libro de Proverbios. Fue capaz de componer miles de proverbios gracias a la sabiduría que Dios le dio. En el capítulo 16, Salomón empieza alabando la sabiduría de Dios y muestra lo mucho que Jehová odia a los que son orgullosos. Más adelante, el capítulo hace que el lector llegue a una conclusión importante, que es un tema que se repite por todo el libro de Proverbios. Los seres humanos solo pueden ser verdaderamente sabios y tener éxito si son humildes y dejan que Dios dirija sus pasos. Esta verdad fundamental se repite muchas veces en la Biblia. Lea el capítulo 16 de Proverbios en la edición de estudio de la Traducción del Nuevo Mundo. Esta Biblia, que es fácil de leer, tiene grabaciones de audio, notas explicativas, referencias a otros versículos, imágenes, videos y mapas. Para tener una visión general de lo que trata el libro de Proverbios, vea este breve video.